Ya se empieza a poner duro, mira, ya ves, ya lo empiezo a sentir. ¡Hey, mis amores! Pues, qué buena voz me cargo. Bienvenidos a un nuevo video. Estoy aquí en diseño de imagen. Saluda, preciosa. Ahí está Rutita preciosa también. ¡Hola! ¿Qué tal? Bien. Y hoy, literal, me van a medir mi cabeza. No, le van a sacar el molde de tu cabeza. Ah, el molde de mi cabeza. Para que quede así y ya tengamos tú. Mi molde y me puedan hacer todas las pelucas que sean necesarias. Del mundo mundial. Así que, no se vayan. ¿Y cuál es el proceso que sigue? Porque vemos a Violeta llena. Es que van a sacar el molde de mi cabeza para la peluca. Entonces, forran todo. Ya me hicieron las trencitas y todo, como ya lo vieron. Y entonces, ahorita ellas ponen este plástico que es como en playe, ¿verdad? Hacer una en playe. Hacer una en playe y tienen sus pinturas especiales y están delimitando dónde está mi crecimiento, ¿verdad? Ajá. Para sacar el molde. Para sacar el molde, porque luego ponen... ¿Qué? Yeso, ¿no? Ajá. Algo así me explicaron, pero si no que Rutita te explique más. Ahorita lo ven. Y hoy mismo se hace todo ese proceso. Sí, claro. Ahorita sale en unos cuantos minutos. Ya viste. Ya viste. Y tú, ¿qué sientes, Violeta? ¿Qué se siente? Nada, solo siento como... Escucho el ruidito del plástico y así, pero nada más. ¿Pero se siente apretado o solamente como...? No, solo se siente como que está cubierta la cabeza y ya. Estoy sacando mis orejitas. Dice mi esposo que tengo orejitas. Bueno, es que en comparación sí tengo orejitas. Siempre lo buleo. Pobrecito. Ay, pero sabe que lo amo. ¿Ya cuánto llevas? Cumplimos cuatro años. Ok, entonces lo van poniendo por partes. Sí, pues. ¿Montesita de la patilla? Acuérdate que probas la frente. Ajá. De patilla a patilla. Ahí está. Entonces ya vamos con el otro acá. ¿Sí te da? Sí. Sí, pero... Aquí te viene acá. ¿Cómo se hacía? ¿Cuál es más? Sí. Ok. Y Beatriz tiene una cabeza en la chica. Hola, resulta que tengo cabeza chiquita. Y yo siempre pensé que tenía cabeza de yuca. ¿Viva! Yo soy cabezona. No, tengo una cabecita. Es que todo es mi chiquito. Yo soy chiquita. Ya con esas me puse. ¿Está buena? No, no. Esas son chicas. Ah, ok, ok. Sí, yo pensé que estaban estas. ¿Cuántas más chicas? Otras. Tres. Vamos a seguir vamos con la nuca. ¿Sí te da? Sí, tú tienes ahí. No, es que yo tengo más acá. Ah, sí, a mí también me queda aquí. ¿Bien? Sí, o sea, me sobra. Pero la voy a poner hacia adentro. Exacto. Mira. ¿Sí? Sí. Ok. Vamos otra vez. ¿Son suficiente para más? Sí, con mucho. De repente. Vamos a ir acá. ¿Sí te da bien ahí? Un poquito más para mí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y esperan a que se seque solo o... Solito. Sí. Sí, la del yeso se seca rápido. Es el que te sacan cuando te fracturas el brazo. Y esto, ¿qué se siente, Violeta? Ya el yeso. Nada, se siente como... ¿Un calentito, obvio? No, como fresco. Huele como a tierra mojada. Ajá. ¿Te pesa? No. No. No, no pesa. De hecho, me está arrullando. Estoy así, quedándome... Violeta. Tienes que ir a trabajar. Ahorita voy. Aquí nos vamos al foro. Sí, nos tenemos que ir al foro. Porque estamos a dos programas, ¿verdad? Sí. Este es para un programa que todavía no sabemos cómo se va a llamar, pero este... Sabemos que el pueblito donde sucede todo esto es lo más de Chacaltepec y entonces la poli necesita su peluquita. Y Rutita está aquí, pero también está en Bola de Locos. Entonces, hoy es un día de llamado de Bola de Locos, pero el llamado era más tarde, es a las 10. Yo llegué aquí desde las 9 para que pudiéramos hacer esto. Y estuvimos en hoy, en las Estudias Bailan en Hoy. También, en las Estudias Bailan en Hoy. Y así ya vamos varias ligas de proyecto, ¿verdad? ¡Ya! Ya se empieza a poner duro, mira, ya ves. Ya lo empiezo a sentir. ¿Cómo le haces, Rutita? ¿Cómo suena? Mira. Esta es mi cabecita. Su cabecita, sí. Y ya después echamos un mengambre aquí, digamos, y sale así su cabeza. Sí, para todas sus pelucas. Información que cura. Entonces, si Violeta necesita alguna otra peluca para otro proyecto, ya tiene su molde. Ponse las toallitas. Ahí voy. Me viene por eso. Y yo, arrullada. Sí, pues ya está. Ya tienen el molde de mi cabecita. Ahorita voy a avisar justo a la producción. Y pues es cuestión de que hagan la peluquita y listo. La poli ya va a estar. ¡Ah! ¿Qué pasa? Es la próxima semana. ¿Sí? ¿Me puedes explicar? O sea, en esta misma semana tiene que quedar la peluca. En esta semana termino Bola de Locos y se liga a las grabaciones de... Que te digo que no sé cómo se va a llamar, pero el pueblito lo va a ir a Chacatepec. Y vamos a hacer todo lo posible para grabar el proceso de la peluca. Ya nos dijo Rutita que nos va a avisar. Cuando lo esté haciendo. Gracias.